Venga, venga ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, seguimos por favor! ¡Venga, seguimos por favor! ¡Vamos! Venga, vámonos, vámonos, vámonos todo el poquito. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, otro poquito, venga, otro poquito, vamos. Venga, otro poquito. Venga, otro poquito. Venga, seguimos, señores. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, seguimos, señores. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Ese es el error de la emoción. Seguimos. Otro poquito, por favor. Venga, señores. Venga. Venga, mirá yo, Robert. Venga, mirá yo, Robert. Venga, venga, vamos otro poquito, señores. Venga, vamos otro poquito. Venga. Venga, vamos otro poquito. 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 Venga. Venga, vamos otro poquito. Venga, vamos. Venga, vamos otro poquito. Venga, vamos otro poquito. Venga, vamos otro poquito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!